El tema de los dedicamos a ustedes, gonorreas, humanos de mierda, toxina humana, o lo destruyen. El tema de los dedicamos a ustedes, gonorreas, humanos de mierda, toxina humana, o lo destruyen. ¡Gonorreas, gonorreas, gonorreas, toxina humana, 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 toxina humana ¡Oh pues con el rap me parten el otro brazo, maná y fue cuntas! ¡El nuevo en el juego! ¡Sabe con el discapacitado! ¡Sabe que no somos los negros discapacitados! ¡Ey muchachos, sin desorden por favor, Dios los bendiga! ¡Hermano, hermano! ¡Que te pude a Zafra! Hay que hablar un poco de este planeta, esta padrido hombre humana Venimos a conciertos a pelear, sino a pasar a la 22 ¡Ey! ¡Este se va para todos nuevamente! ¡Maldito mundo enfermo, mundo agónico! ¡Han agonorreos! ¡Madre, hijo de puta! ¡Que te pude a Zafra! ¡Que te pude a Zafra! ¡Que te pude a Zafra! ¡Brrrr! ¡O te pude a Zafra! ¡Que 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 te pude a Zafra! ¡Maldito mundo enfermo! ¡Y! ¡Que te pude a Zafra! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!